Bienvenidos a un nuevo video terrorífico, hoy realizaremos una nueva compilación con los videos más aterradores que han estado recorriendo el mundo durante los últimos días. Prepárate, porque esta noche echaremos un vistazo a través de la ventana de lo inquietante. Esta noche tu mente creará un sinfín de pesadillas. Este video proviene del canal de YouTube 3AMR, quien una vez más fue a un lugar embrujado, pero esta vez fue con un amigo. Después de que llegaron a las ruinas, no pasó mucho tiempo para que algo o alguien los persiguiera. No, 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 no. Entre las ruinas podemos ver a un extraño rostro pálido con enormes ojos brillantes, mirándolos. 3AMR corre inmediatamente hacia la misteriosa figura, pero no encuentra a nadie. Después de eso, ambos continúan explorando los edificios, pero la extraña figura los molesta y los sigue más y más lejos. ¿No? Una extraña figura negra con enormes ojos brillantes que vieron antes está comenzando a perseguirlos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se habrá tratado de un inreal captado en cámara u otra falsificación para solo obtener vistas? La decisión final es tuya. El siguiente video proviene del canal de YouTube Terror al Extremo. Esta vez fueron a un cementerio en algún lugar de México en el que como puedes adivinar a menudo se ven fantasmas y se escuchan voces de niños. Al llegar el equipo comienza con la investigación en el cementerio y en algún punto empezaron a escuchar voces de niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chévere, ¿verdad? Sí, escondió, aquí viene Ah, no inventes Odín Otra vez Ah, no inventes Odín, otra vez Ese gritito sí está ¿Es aquí? Sí Es un mapache No sé si se ve Podemos escuchar la voz de los niños varias veces Ah, no inventes Odín, otra vez Luego continúan explorando hasta que observan esto Mira, mira, güey Mira cómo se está No inventes, Luis Mira No está haciendo aire No hay absolutamente nada de aire Odín Pues de hecho mira Se me cerró la garganta Ve, el árbol está Un móvil Mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ve, ve, ve No hay absolutamente nada de aire Odín Se me cerró la garganta Se me cerró la garganta Ve, el árbol está Un móvil Mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ve, ve, ve Vente, pásate con cuidado Mira, mira ¡Ay, güey! ¡Weey, se enfrente de ti, Luis! ¡No me mentes, güey! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Sí, sí, sí! Una de las carpas comienzan a moverse de manera extraña, como si alguien la estuviera moviendo. Luego van a ver quién está detrás, pero no encuentran a nadie. Pero volvemos a escuchar ruidos extraños otra vez. Pero esto no fue el final de lo extraño. Después de unos minutos lograron captar esto. ¿No escuchaste? ¡Ay, no! ¡Ay, no! En algún punto entre las lápidas se ve algo blanco moviéndose rápidamente, de derecha a izquierda. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será esto un registro real de un fantasma grabado en el cementerio? ¿O tal vez todo se puede explicar racionalmente? Ustedes son los jueces. Ustedes deciden. Antes de continuar te quiero invitar a que me regales un like. Es gratis. Y así me ayudas a crear nuevo contenido. En 2015 en Estados Unidos una madre reportó al 911 la desaparición de su pequeña hija de 6 años. Pero cuando los agentes realizaban la búsqueda correspondiente, la hallaron en un parque completamente sola y en plena oscuridad. Cuando uno de los oficiales le preguntó qué hacía jugando sola en los columpios, ella respondió que estaba jugando con su mejor amigo y es allí cuando lo señala. ¿Qué es lo que se llama? Eva. Eva? ¿Oficina a la base? I think I'm working with a missing girl. ¿Qué hacía? I don't know. I'm just going with her. ¿Juliana? Oh my goodness. Get over here now. Come with me. Why not? Come with me. Because my friend, Julia, Elias. She loves me. She? Ok, I'm getting out of here. Dude, you can stay with the little girl. De manera repentina y aterradora, uno de los columpios comienza a moverse mientras que la niña se niega a abandonar el lugar. Desafortunadamente, no pude encontrar más información sobre esto, pero aquello no le quita lo aterrador del metraje. Unos años después, apareció en internet una foto de una criatura delgada sentada en aquel mismo parque. No tengo idea de si esta foto es real o no, pero si se mira de cerca, pareciera que la criatura está saludando a la persona quien toma la foto. Nuestro siguiente caso proviene del canal de YouTube, K9 Paranormal. Este es un grupo de cazadores de fantasmas en Inglaterra, que esta vez fueron a la instalación médica subterránea abandonada de Firth Brown, donde lograron capturar algo misterioso en una de sus cámaras. En el video podemos ver una figura o una sombra. que se mueve rápidamente de derecha a izquierda y apenas es visible. ¿Tú qué crees? ¿Acaso será una grabación de un fantasma real? ¿O es solo la sombra de alguien? Déjame saber lo que piensas en la caja de comentarios. En un canal de YouTube llamado Archivo Extinto, los miembros del equipo del canal exploran una amplia variedad de lugares abandonados y embrujados de todo el mundo y comparten sus hallazgos con sus más de 87.000 suscriptores. La descripción de este video en particular publicado en su canal, el 13 de junio de 2021, explica que se aventuraron a una casa particularmente espeluznante y posiblemente embrujada. El video tiene una duración cercana a una hora y, como probablemente te estés imaginando, está lleno de momentos y encuentros aterradores. Aproximadamente en el minuto 6 de la investigación, uno de los hombres camina lentamente con una linterna en mano, cuando de repente, algo cae y lo asusta de inmediato. Ciertamente encuentran esto un poco extraño, pero deciden seguir adelante y continuar. Eventualmente, se encuentran con un extraño objeto que capta su atención, pero parece que no pueden determinar qué es exactamente. Así que lo ignoran y siguen adelante, pero no llegarían demasiado lejos antes de que algo los detenga en seco. ¿Una tapa? ¿Una tapita? ¿O qué es? No sé. No sé si tratas de sacarla. ¿Es como una pipa, no? Creo que sí. ¿Sí es? Ah, no mames. Aunque a estas alturas están probablemente cada vez más preocupados y paranoicos, finalmente deciden abrir la puerta de todas formas, solo para ver si hay algo o alguien adentro. ¿Alguien se metió? Después de abrir la puerta, parece que no encuentran a nadie dentro de la habitación. Se detienen por unos segundos para ver mejor el misterioso objeto que recogieron hace algunos momentos. Un objeto que luego creen que se conoce como un tótem de brujas. Se lo ponen en los bolsillos y se mueven afuera, donde de repente se encuentran con la cosa más aterradora. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Alla, allá! ¡Cuidado, cuidado! Uy, 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 uy... Esta figura espeluznante procede a mirar fijamente a los dos hombres durante varios segundos antes de esconderse. Pero el hombre que graba se da cuenta de la extraña figura de aspecto no humano en el último segundo y tratan de averiguar a dónde se fue, pero finalmente no pueden descubrir su paradero después de ese primer encuentro. Aunque es bien sabido que el grupo de archivo extinto es bien conocido por explorar lugares espeluznantes, no creo que vayan a querer volver a esa casa después de esto. Gracias por ver este video hasta el final. Suscríbete al canal y activa la campanita para más videos. Que tengan una escalofriante noche.